muy buenas gente como están hoy sean bienvenidos hoy a una nueva transmisión en el canal sean bienvenidos a la parte no transmisión a una nueva grabación sean bienvenidos a la parte número 31 de mi serie de wheelhouse 2 en la parte anterior encontramos ya la localización del tercer diablo pilar pero lastimosamente para llegar a él tuvimos que hacer un largo camino atravesando una ciudad perdida llena de no muertos y un jefe estilo fantasmal cosa que lo derrotamos y descubrimos que dentro de esta ciudad estaba un antiguo reflector de vida que nos llevaba a otra nueva región cosa que usamos y descubrimos la localización del siguiente pilar junto a la vez que conseguimos un nuevo medium y básicamente el último medium del disco 1 de wheelhouse 2 en la parte de hoy vamos a llegar finalmente al tercer diablo pilar y deshabilitarlo junto como hicimos con el diablo pilar ante nora y el diablo pilar kaina así que vamos a cargar nuestra partida y obviamente como dice fuera de cámara regresé acá a la ciudad perdida de argent para el punto de guardado como van a notar y quedé acá en esta parte acá he subido un poquito de level a mis personajes y sobre todo con team con team he terminado ya con 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 gerramitos para explotar arcana 13 y tanatos x arcana 13 es básicamente de drain spell drena hp de un enemigo y de tanatos x protege a todos los aliados contra el estado muerte y esto va a ser de mucha utilidad en la siguiente área y con un jefe en particular que le gusta tirar muerte instantánea a todos los aliados así que team es mandatorio para esa parte y que más no no era esto en estado como quedamos de puntitos ya desbloque ya con ashley p attack ya lo empecé a subir de level lo mismo con caron con team necesito ganar un level más y con eso tendré ya mágico de ataque y maximizar después de eso lo mismo con él que va a ser un largo camino y con brad ya puedo desbloquear m attack pero creo que voy a esperar esto para mí así que sin más que decir vamos a ir donde acá y ahora sí vamos a ir al tercer diablo violador vamos por este no era era por el otro tomé la decisión era el otro teléfono donde estaba gerramtos o sea donde acá estaba el jefe fantasma que esperamos antes que era chato cosa que me pudo dar un poquito de problemas por su habilidad de drenaje pero después de eso era fácil de controlar ahora sí vámonos de esta esperanza te quiero revisar algo y tengo a todos los enemigos desbloqueados acá bueno que hay un enemigo particular que voy a encontrar en esta siguiente área no no está acá estaba pensando tal vez en otro enemigo que no tengo si no lo tengo ese ok aquí vamos esto que esto nos lleva al camino serpiente del nado de lightning con una calavera de fondo ya esto se da una pista de lo que vamos a encontrarnos en esa siguiente área obviamente esquipeo la entrada la intro o la cinemática de la teletransportación ah y hablando de eso conseguimos en la siguiente área dos buenos accesorios conseguimos la misanga la misanga que incrementa el nivel de suerte esto va a ser útil con canon en el tema para poder conseguir su última habilidad que es la más difícil del juego ya que esta última habilidad para desbloquear se debe usar palanax que esta requiere al menos tener 90 puntos de fuerza o ser level 90 para poder ejecutarla porque la última habilidad que tiene canon vale 99 y también conseguimos el santo grial que el santo grial también es muy importante ya que este te protege contra muerte instantánea y le he dejado a generados equipado aquí porque generados incrementa la la sabiduría y aquí con link que le podría dar a odio de un que también comentaba que sería hay muchos que incrementa la sabiduría pero creo que el mejor sería este de acá leí a shank y a brad solo le sirven los que son de fuerza cosa que está bien y le dejé a aruzumato a allí y terminamos era para hacer una pequeña revisión ok nos vamos de acá ahora toca el camino hacia allá que es un camino un poco largo hasta llegar al pilar si vamos a acelerar el paso hasta allá y vamos aprovechando para ganar cada peleita que encontremos como estos tipos que son with the fire ahora con el incremento de fuerza canon ahora sí posiblemente puede one-shooter a alguno de los enemigos débiles que tengan menos de 500 de vida y Ashley hace mucho mejor daño que antes ahora con el pre-attack o sea básicamente estamos bastante bien en incremento de stats aunque podría subir más para brad le voy a subir más el ataque aunque a brad no lo uso mucho lastimosamente porque el tema de todos los personajes brad es el más lento del equipo tiene mucha fuerza sí pero es muy lento los fans me dicen que son weak to win Así que Sonic Claw viene muy bien. Sonic Claw! Calma. Otro accesorio que puede venir de mucha ayuda para esta siguiente área, este siguiente pilar, es tener The Case Mirror equipado. El Espejo Piedra. Ya que hay un enemigo en este pilar, el Diablo Pilar Judeca, que provoca petrificación. Y otro enemigo que provoca el estado de muerte instantánea, por eso el Santo Grial y aprender Thanatos X. Por suerte, ya no me tengo que preocupar más por la Bíblica porque ya la he encontrado. Así que puedo explorar esta área tranquilamente. Sin preocuparme por nada. Así que lo que vamos a hacer primero, es buscar a los enemigos nuevos. Que hay solo 3 enemigos nuevos a encontrar. Y a ver que encontramos primero. Encontramos al primero, que son los Gribble Locks. Estos son problemas los Gribble Locks. Ya que estos pueden producir muerte instantánea. Así que vamos a lanzar los Thanatos X. Y también el O'Kipete. Y también el O'Kipete. Que le gusta al aducar a O'Kipete. Que le gusta al aducar a O'Kipete. Que hace mucho daño. Así que ya realizamos después de que son los Gribble Locks. Pero primero lo primero, es que dan a To'Kipete. Que os muestra la Atencia. O sea que esto los protege contra muerte instantánea. Ya que esto los protege contra muerte instantánea. O sea que esto los protege contra muerte instantánea. Y esto es un ataque de daño físico. Y esto voy a tirarles, por ejemplo, Moves a los primeros. ¡Hurricane Balls! ¡Au! ¡Au! ¡Hijo, llegado! ¡Au! No, no es evidente. Ok. ¡Experiencia! ¡Buenas ganas! ¡Y a Revive Fruit! Eso creo que es el drop de los Kipete, no es el drop de los Grimlocks. Aunque lo voy a revisar. Veamos al enemigo nuevo. Este era Grimlock. Ahí está, Grimlock. Ah, no, él también tropea a Revive Fruit. Y no tiene debilidades elementales. Ok. Ok, un enemigo encontrado. Faltan dos más. Es que quiero primero encontrar a los enemigos nuevos antes de seguir adelante con el área. A ver si estábamos a empezar en los otros dos. No, esa es pelea normal. Se están escondiendo. Otra vez la misma pelea. Ahí está. Faltan dos enemigos más. A ver si los encontramos a los dos en esta pelea. No, este es otro enemigo nuevo. Car of the Past. Tal como su nombre dice, estos pueden petrificarte con su ataque especial. A ver. Voy a usar Arrush. No, voy a usar por ejemplo Icepeed. Icepeed. ¡Icepeed! A.K. Agujas de Oro. Que quitan el estado piedras. Tal como sus hermanos, estos también petrifican. Ahí está. Car of the Past. Ah no, dropea Pinwheel. No, dropea Soft Tender. Y le puedo robar Pinwheels. Que estos puede ser que provocan el estado... Confusión. Y petrificación. Ok, dos enemigos encontrados. Falta uno. Así que vamos a encontrarnos a ese que nos falta. Ahí está. Y con eso ya tenemos a todos los enemigos nuevos. Recuerden, solo van tres pilares. Solo queda un pilar más. Y ahí está. El último enemigo. Dirtablil. Vamos a ir a por ellos primero. Y se encargará de eliminar primero. Al pesado este de Okipete. Usando... Ruffball. O sea que él es with to Earth. Pero este tiene prioridad en velocidad. Incluso es más rápido que Canon. Madre mía. Es más rápido que Canon el muy cabrón. Y vamos por eso. Ahí está. Lo eliminamos ahí. Es muy pesado. A ver. Barrera. Eso incrementa su defensa mágica y física. Bien. O nada. Voy a curarme. Saco la mejora de cura. No hay cifra. Y no pasa ni que no. No hay. No hay ni. Bueno. No hay ni. Voy a usar unos 2? No hay ni. No hay ni. No hay ni. No hay ni. Vamos a buscar. vamos a revisarlo así ya tenemos una vista previa de a qué es débil este era girabil está aquí también es with two ice le pudo robar big barry y tropea un respite es buen objeto ya que se cura todos los estados alterados y va a pasar un buen tiempo hasta que consigamos el accesorio que protege contra todos los estados alterados pero bueno terminamos y fue bastante rápido en encontrar todos los enemigos nuevos a diferencia de la mimic en los otros edificios en los otros en las otras torres que fue un verdadero infierno encontrarla aquí hay obviamente el letrerito este nivel 2 de otro lado así que seguimos normalmente el camino y esta torre en particular en términos de puzzle es la más molesta de todas porque es la más molesta ahora van a ver por qué esto hay que hacer esquive de cosas y acá si te equivocas tres que empezar todo de nuevo porque si tocas esto te tira para abajo y tienes que volver a empezar de nuevo vieron es esto y estas cosas te hacen daño te sacan 100 de daño por toque bien lo pasé aunque recibí daño o sea dejarte en una posición donde esta cosa no te tire y reciben todos 100 puntos de daño o sea esta torre en particular es una de las que más odio por culpa de esta parte y encima tengo que hacerlo tres veces hay otra parte más adelante que es mucho más complicada pero a ver si tenemos un combate así puedo curarme pero voy a aprovechar a tener un combate así me cuyo gracias caro blipas que son wik2tork aunque sé que uno de mis aliados se va a petrificar lo van a petrificar sé que aún no lo van a petrificar si el caro blipas tiene la oportunidad para el 6K algo esto es multi target me cuidé a decir que usar el black case ya que les voy a dar incluso tengo una buena reserva de esto de estos objetos ahora sí podemos continuar pero espera voy a cambiar y voy a poder no se va a procurar a brad con vallas ahí está y alguien que la voy a cambiar no voy a poner de secret sign, no, de secret sign no en case we are de acá a la web Y voy a aprovechar a tener otro combate para curarme. Deja ser el combate. Los tipos estos. Eliminar al oscuro. No, eliminar a uno de Catacol. Ay, tío. 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 Ya está. Petrogaze. Que encima es petrificación a todos los aliados. Qué cabrón. Ah, qué bien que falló. Gracias a Dios que falló. Breathe. Y Blackface. Y a World Respite. Nice. Ese ítem me viene muy bien. Más aún con la habilidad Mystic del Ilka. Ya que puedo usar un solo World Respite. Y se hace efecto múltiple. Hasta ahora yo tengo 9 World Respites. No me preocupo con los World Respites. Ya que más adelante podré desbloquear una tienda donde venden World Respites. Una tienda secreta. Terminamos acá. Ahora se viene creo que otro puzzle. Veamos. O se viene la pelita. Sí. Se viene pelea. Ok. Vamos acá a ver el equipamiento. Se viene peleita. A ver. No voy a poner la... No. No voy a llevar la misalga. Voy a poder ver... Sí voy a llevar la misalga. No. No. La misalga no. Voy a sacarme esto de acá. Y voy a ponerme el Ice Ring. Puedo llevar Ice, Water o Wind Ring. Ya que este boss es débil a todos estos elementos. Por mi parte voy a llevar el Ice Ring. El Ice Ring. Arusulato es el evento nieve. Caron tiene a Feng Galon que es viento y viene bien. Y voy a llevar la... Guiz Sanga. Aunque creo que lo llevo mejor la Coipers. Y aquí... Tiene a Hearamthor. Del Holy Grail. Le voy a poner entonces el Secret Sign. Ya que este jefe no produce estados alterados. Ahí está. Y el resto... A Lil'ca del Mystic War. Y a Brad le voy a dar... En caso que lo vayas a usar en el combate y para cargar sus barras. Porque quiero mostrar una cosita. De Wolverine. Ahí está. Y a él... A Tim le voy a dar... Espunda. Y a Lil'ca le voy a dar... A Lil'ca le voy a dar... Como Hearamthor. Ok. El Poipers... Perfecto. Vamos a ir. Ya que estamos con full y todo... Vamos a ir. Siguiente jefe. Tercer guardián de tercera torre. Aquí vienen. Esto se volverá interesante. Estoy destinada para esto. Este monstruo está a punto de ser exorcizado. Vamos, vamos, vamos. La sangre en diez está hirviendo. Y el destino que yo poseo está esperando. Yo le mostraré lo que un descendiente de un héroe puede hacer. Tercera presentación de jefe de torre. ¿Qué es? ¿Qué es? Red Hot Lava Monster Magma Leezer. Es boss time. Selecciona contra el magma leezer. Que parece más una todas las dudas. Vamos primero a un cuarto como siempre. Vamos primero a Mufarlas como siempre. Este jefe se divide en dos partes. Se divide en el cuerpo principal. Y la cabeza. Vamos a robarle primero el cuerpo principal. Y Tim, por si la sugo que podemos estar a N factor X. Si tiene alguna cosa que pueda moverme todo. Vamos a robarle ambas partes. Bueno, empezamos fallando. ¿Por qué no? Ambas partes poseen 10.000 puntos de vida y lanzado Miron Code, que lo que hace básicamente se pone el estado de espejo en la cabeza, la cabeza no la puedo tocar con magia ya que ahora es inmune a la magia, con su hecho que la magia le va a rebotar encima. Big Poker, para jugar de ambas partes. Bien, empezamos fallando, por qué no. Golpe físico, que no hace nada de daño. Este jefe es patético a comparación de Yasou en la parte anterior. Este es un completo de virucho. Bien, a full revive. Le robamos a magma lizard. Ahora vamos por la cabeza. Aunque lo que sí puedo hacer es cambiar a team y ponerme a lirka. Porque así puedo hacer algo con lirka como buffarme. O, por ejemplo, ponerme el estado inmune. Big Poker, cabeza, lirka, pausar. Eh, Few. Me gusta el daño de la ventaja que este tipo usa un ataque de elemento. Aquí está. Mieria, WoW, le robamos todo. Few. FW. Fire Crystal. Ataque de elemento fuego. Uf, que duele bastante. Bien, Ashley va a ir por la cabeza. Canon, también irá por la cabeza. Lirka seguirá poniendo fío en todos los aliados. Para así tener resistencia a fuego Buen daño ahí Fire Crystal Ah, y lo más importante que tengo que ponerte Me estoy olvidando de algo Fire Crystal Bien, ¿Usa la transformación? No, aún no Voy a lanzar mi objeto Una de las Luffy Files Ahí está, como siempre Y Karim va a empezar a usar ahora Palanar Milka Voy a empezar a lanzar Haiky Primero en Kano Balanar Luffy Kano Luffy Kano Luffy Kano Ya que este tipo da buena experiencia Y hay que aprovechar esa experiencia Golpe físico No No Cabeza 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 Milka Hightio 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 Perfecto 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 No puedo usar Hyper No puedo usar Hyper Hightio Huevo así que tiene que atacarlo con magia En este caso Voy a ir con Ice Voy a ir con Freeze Aunque creo que al tener Mirror Code Ahora es inmune a la magia Tiene la Mirror Code Si, si, ahí se ve claramente No le puedo hacer nada Ya que tiene barril espejo Al menos mostré lo que pasa cuando Ataco con magia Y se pone Mirror Code Maglash Uy, 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 esto no me gusta Ok, no lo puedo tocar con magia Así que tendré que atacarlo físicamente Para... y... Hightio ¡Va, na na na! Marlin Ahora ¡ё! ¡E one de fie! ¡ Buddhadadadadadadadad! Hay que verás, aunque creo que no va a ser necesario porque está muerto Otro guardián que ha caído Conseguimos 15.000 de experiencia, 15.000 Gellars Ash me sube a 37, Kano a 37, Lil Kata a 37 Y conseguimos el Lamellar Arbor para Kano O sea, un jefe no muy complicado No muy complicado, como el son de Yasuo, este es mucho más fácil Y conseguimos una nueva armadura para Kano Que es la Lamellar Arbor Ahí está, que le sube bastante los stats acá Ahí está Y voy a volver de nuevo a la, ¿dónde está? A la Misanga Ashley volverá a la Coimper Y Lil Kata le daré la Water Bane Acá le daré Level Boost y aquí De Holy Grail Ahí está, están todos curaditos a full ahora, perfecto El único que no ha subido Level es Brad Best, 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 Bad, Best Todos tienen con suerte Best y Kano es el único que no tiene suerte alta Mucha suerte alta Pero en cuestión de puntos Un Level más para Team y ya desbloquearé Maximizaré M Attack Matic Attack Ok, terminamos Siguiente parte Y aún me queda un puzzle más de estos Me queda un puzzle más Ay, qué asco Me queda un puzzle más Maldito Yudeka Que le gusta este tipo de cosas El maldito Cuatro Ojos Ese pesado Que como lo odio Ok, aquí vamos Esto va a ser prueba y error Esta siguiente parte Y aquí vamos Bueno, tenemos punto de guardar Voy a aprovechar para guardar En caso de que algo pase Pero no voy a guardar en el mismo save En el que estoy usando, no Lo voy a guardar acá Ah, ahí está Gracias Continuamos Uff ¿Y qué se puede decir? Por ahora aprieto Fire 2 Está un poquito pausada Ya que Me está costando más de lo que parece Conseguir Algunos de los Red Raps De algunos enemigos Especialmente uno en particular Pero la mayor parte He conseguido todos los Red Raps A excepción de uno Secaid vamos A este Ahí Y Freeze en el otro Bici Fuego combinado con Freeze ¡Muerto! Y ahora el otro Perfecto Barrera ¿Para qué te pones barrera amigo Si vas a morir? No entender por qué Te pones barrera Si, ya está muerto Eso no sirve Te vas para su casa Se pone barrera Pero ya está muerto Ok Derrotamos a Ok Ok Voy a los atrás Uy, 3 caroblipas! Uy, esto si es alerta roja. Black Gate! Voy a poder matar a dos de estos, pero no al otro. Uno va a sobrevivir, que es de esperarse el que va a sobrevivir es el del nado de Kahn. Petro Gaze, que por suerte Tim tiene presión contra eso. Que ya saben muy bien, si todos los aliados son petrificados es game over. Es game over si te petrifican a todos. O sea, más vale ahí tener cuidadito. Porque si te petrifican, valió el guardado madres. ¿Pero cuántas gilas? Ah, si, si, está bien. ¿Y tengo la coinverse equipada? Sí, está bien. Ok. ¡Hora de puzzle! Uy, viene más esquive. No, y acá tampoco puedo caerme. Si me caigo, también cuenta de que me he equivocado. No. 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 complicado Y justo creo que estaba allá al final. Maldito Yudeka que le gusta hacer estas cosas. Y acá tenés que jugar bien con los ángulos de cámara. ¡No venga ahí! ¡Otra vez! Mientras yo sufro, el Yudeka se ríe. Maldito Yudeka Maldito Yudeka Maldito Yudeka Bien, lo logramos. Que asco de partos. Necesito una peleita para curarme. ¡Gracias! ¡Ah, se ve! ¡Ay! Y aún me queda un puzzle más por pasar. ¡Uff! Me queda un puzzle más por pasar. ¡Es lo que ha pasado! ¡Suscríbleta al canal! ¡Es lo que me ha pasado! , Ay cuánto es lo queативso hicieron sale! ¡Ay cuánto es lo que través de sangual! Y ahora el último puzzle del Diablo Pilar Yudeka. El de esquivar estas cosas. Mira lo que pasa si nos caemos. Porque acá hay algo más que nos pone el cabrón del Diablo Pilar Yudeka. Y cada vez acá la superficie se hace más pequeña. ¡Au! ¡No me tocó! ¡Venga! ¿Qué estás diciendo, hombre? Y el último. ¡Au! ¡Au! Bien, el último piso. Ahora tengo que curarme tras esto. ¡No! 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 ¡Combate! Gracias El Oquipete Pero lo primero voy a ir por el Oquipete Para que no use su ataque del evento bien Gracias Gracias ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira tu! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Eliven! ¡Fuck, poison! ¡No! ¡No! ¡No se puede envenenar acá! ¡No! Tenía que usar el otro. El de hielo. Aunque creo que ya está muerto. ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Ahora no está vivo! ¡Para su casa! ¡Pesado! ¡Escorpión con calavera! ¡No falta! ¡Ganale los level que me quedan! Ok, entramos. Hora de hacer otro nuevo preparativo. Porque ya estamos en la cima. Preparativo de cambio. Vamos a poner ahora a Team con The Blue and Klet. Ya que, obviamente, Diablo Pilar y Udeca. Ya sabemos a quién nos vamos a enfrentar. Ya te da, obviamente, un spoiler. ¿Quién va a venir ahora? Eh... Coin Firm. Aquí con... Season Sign. Y... The Piton. Compré. Todo lo demás está igual. Así es, voy a curarme. Ahí está. Y voy a ponerme acá, allí. Ahí está. Perfecto. Vamos para arriba. Y a desactivar el penúltimo pilar de todos. Y ahí está nuestro compañero. El lente largo... El... El Cuatro Ojos Sádico Yudeka. YUDECA. YUDECA. ENLAS. Sí, sí, sí. Están aquí. Están finalmente aquí. Esto me hace tan feliz. Estoy tan exitado que mis antiojos están a punto de caerse otra vez. Te tengo ahora. Tus planes y tus trampas no funcionan con nosotros más. Arreglemos esto justo y parejo. Justo y parejo. Estoy feliz de que tú traigas eso. Para hacer este pequeño juego más divertido, todo lo que hice fue darles a ustedes, chicos, una pequeña... Un pequeño beso. Yo lo hice para prolongar su agonía y para observarlos ser capturados en una trampa. ¿Qué has dicho? Si yo... Si yo tuviera una mano en su muerte, me hubiera... Hubiera arreglado esto hace mucho tiempo. Tú no pareces entenderlo. No hay punto en hacerlo. La vida de una persona. La gente está hecha de lo mejor para vivir bien. Pero tú juegas con ellos de esa forma. No puedo perdonarte por hacer... No tener compasión por el dolor de otras personas. No te perdonaré. Parece que la pequeña rata está colocándose en las cosas de adultos. Si tú buscas Inmatia... Casi al mismo final lloraría en una voz tan bonita. ¡Es voz time! Against Jutteca en el final. El pistolero de Odessa. Trabajar bajo Binsfield garantizará que yo nunca me aburra. Incluso si yo no hago nada, Binsfield podría conseguirme un lugar para jugar. Todo lo que busco que hacer es jugar. Es divertido. Es demasiado divertido. Yo no te seguiré a cualquier lado, Binsfield. Mis necesidades son encontrarme cuando yo estaba contigo. Pues eso veremos, señor Jutteca. Por jugar con las vidas de la gente para su beneficio propio. Empezamos. Jutteca tiene en total 18.000 puntos de vida. Sin debidas elementales como todo tipo de jefe de Odessa. Así que lo pego primero. Vamos a bufarnos y robarle. Ok, ahí está. Un cargador a la primera. Vamos ahí. Vamos a Lucky Car. Perfecto para bufarnos. Vamos a charge. Y Tagelar. ¡Ostia, Tagelar! Este es el ataque peligroso que otro. Ya que puede producir el estado parálisis en un aliado. Ok, empezamos. Al ataque con él. Milka, Rise and Shine and Cannon. No, Maze Weapon Encounter. Y este, como siempre, puede contraatacarte. Pero esos counters no duelen nada. Fuego de ataque... A por él. Miriam es el ataque más peligroso de él. Que saca más de 1000 puntos de daño. Pero después de eso, no es tan duro que diga. Lo que podría ser es usar munición, porque nunca uso munición. Me voy a comprar atacando. Y voy a poner Maze Weapon Encounter. Maze Weapon Encounter. Duelo de armas. Grizzly con Bayonetta contra Pistolas. Scythwander. Multitarget. No. No. Eso suena. Ahora sí, vamos a usar... Balanax. Aún no puedo usar High, tío. Así tendré que quedarme con Maze Weapon. Balanax. Paganiax. ¡Arriba! Paganiax. Aún no puedo usar que te lo diga. Da nuna. Pero... Es la misma cosa. Espera al ser tan difícil. Lo que quedó. Vino. La revelación de la audiencia, tu... La anuncia, tu... High Heal Kanon. ¡PALANAK! Porque aún me queda una habilidad más por desbloquear, pero solo se desbloquea con Palanak. Vamos a Kanon, ya que es el que tiene menos vida. Sácate ahí. Sightwinder. ¿Ataque físico? No, Shot Weapon. ¿Y queréis pulsar Hyper Weapon? Sí. Perfecto. Un Kanon. ¡BALANAK! ¡Sightwinder! Ya me curaré en breve. ¡Counter! ¡No daño! ¡Hyper cuerpo para buscar el ataque de Ashley! Para cuando use el acceso. ¡Boom! ¡Dubla! Escofetazo en la cara y esto no provoca esos parálisis. Que, por suerte, no lo provocan. Y ahora... ¡Bananas! Y habrá que utilizar Hydeo. Otra vez. En... ¡Bananas! Y lo derrotamos. Para tu casa, Yudekka. Catorce mil de experiencia. Catorce mil guerras. Level A para... Aquí, Linka, Tim y Brad. Y conseguimos a World Reservoir. He sido atrapado. Yo volaré todo el lugar de ejecución. ¡Pero qué tonto! ¿Estás feliz? ¿Acaso tú tuviste diversión? Tú debes sentirte que has ganado. Y se ríe el Yudekka. Y se nos ríe el Yudekka. Y se nos ríe el Yudekka. Estas batallas sobre la vida... Es todo solo un juego. No decía de ser tan defensivo. Pero qué aburridos son. Estoy decepcionado de ustedes. Tú fuiste derrotado debido a que tú no dejaste la arena de juego. Uno que no arriesga su vida no está calificado para jugar con la vida. Yo fui enseñado que tú perderías tu vida si tú te resistías en batalla. Pero no busco devolverme a alguien que no se resiste en tomar una vida. maldición. Esto me vuelve loco. Yo no estoy hecho para jugar aún. Yo estaba mirando adelante para ver cómo el mundo podría llegar a su fin. Y se ejecuta. Se ejecuta a ti mismo. Tú no buscabas ser lastimado. Así que tú lastimabas a nosotros para protegerte a ti mismo. Es humano no resistirte en tomar la vida de otra persona cuando tú estás protegiendo la tuya. Entonces los humanos son débiles y frágiles. No necesitas rendirte en la debilidad. Pero para vivir fuertemente. Yo pienso que esa es el ideal para los humanos de seguir viviendo. Pero bueno, terminamos. Otro pilar destruido. Nos vamos. Tres pilares caídos. Solo queda un pilar más. Así que... Salimos de acá. Y vamos a usar el teleport orb para regresar a Meria. Y eso hace que también vuelva nuestro vehículo. Que está acá. Pero vamos a entrar primero a Meria para recargarnos, curarnos y todo. Recargar la munición de nuestras armas. Por ahora no quiero mejorar las armas. Por ahora las armas. Quiero mejor mejorarlas para cuando sea el disco 2. Recarga completada. Y ahora vamos a mejorar nuestras habilidades. Si es que por habilidades personales. Aquí vamos. Por ahora puedo mejorar ya Lirka y M Attack. Ya está. Ya tenemos con esto 2 M Attack. Y con Team ya maximizamos M Attack. Nice. Ahí está. Ya tenemos M Defend, M Attack y P Defend. Lo que me faltará. Ir por Downcar. Que esto aumenta la resistencia a muerte instantánea. Luego los demás estados no son tan importantes. Luego tenemos Autocar. Resistance Up. Comper HP. Este también es muy importante. Ya que convierte el SP que me haya quedado en un combate en HP. Que se recupera. Counter. Tenemos Critical. Que aumenta la vía de golpes críticos. Guardia Avanzada. Que incrementa la propiedad de Guardia Avanzada. Parámetros Up. Que incrementa nuestros stats. Ristor HP. En cuanto al nivel de fuerza sube de level. También esto es importante. Y este reduce el SP1. Así que en siguientes habilidades que podría ir a buscar. Sería primero Downcar. En el caso de los magos. Downcar. Convert HP. Los dos. Este de aquí. Y el Vector HP que está aquí. Estos dos. Y creo que opcionalmente iría por Cut SP Use. Que esto reduce. Ah no. Esto reduce en un punto. En menos uno. Y Brad vamos a subirle el M Attack. Ahí está. Ya hago un level de esto. Y Karol tengo que subir dos levels más. Para checar lo otro. Y con Ashley también dos levels. Ok. Y tengo que curarme. Quiero ver eso. Estoy a full HP. No. Voy a curarme. Entonces. Pero voy a regresar. Al otro que me queda. Ya voy a abrir la droga. No hay que agregarlo. Vamos. Avivare. Voy a citarlas. Seguro acá. Porque esta es la base de operación. Y además solo cuesta 10 guelas. Y terminamos aquí. Vamos a guardar, ya que hemos terminado por hoy. Tres pilares caídos, solo queda un pilar más por derrotar. Y tras eso, solo nos quedará avanzar a la zona final del juego. Así que guardamos acá. Que hemos cubierto los 17. Y bueno gente, hasta acá llega hoy la parte número 31 de Willards 2. En la siguiente parte, iremos a buscar el último Diablo Pilar. Y que gracias a esto, la recuperación de energía de la nave Heimtalgaso podrá ser detenida. Pero, ¿qué es lo que pasará cuando destruyamos el último Pilar? ¿Cuál será la sorpresa que encontraremos en ese último Pilar? ¿Podremos detener ya los avances del Heimtalgaso antes que se recupere? ¿Y qué ha pasado con Billsfield? Que se ha quedado callado, viendo uno a uno como sus miembros de Coquitos caen a la para. Habrá que esperar a la siguiente parte para saberlo. Si les ha gustado la parte de hoy, dejar un buen like que ayuda mucho. Compartir las redes sociales y si pueden también suscribirse al canal para más. No olviden activar la campanita de los siguientes videos. Y poco que decir gente, nos veremos en la parte número 32 de Willards 2. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en la siguiente parte. Chau chau.